Bien, gracias, muy contento, nuevamente agradecido por la directiva, por darme la confianza, tenerme de vuelta, ¿verdad? Y como lo dices, poco a poco agarrando un poco más de turno y poniéndonos a tono para la temporada que ya viene. Claro, como lo dices, un gran equipo de saltillo que se reforzó muy bien, sabemos que siempre se nos complica mucho contra ellos, pero bueno, muy bonitos partidos siempre. Del picheo, pues claro, venir conociendo muchos pitchers que vienen nuevos, que no han estado en la liga y claro que te ayuda mucho enfrentarlos ahorita, ¿no? Para, como te digo, la temporada que ya viene, entonces muy contento por eso. Sí, claro, una competencia muy sana, ¿no? Siempre yo creo que eso es lo importante de este equipo, que siempre estamos muy unidos, es lo que nos ha caracterizado siempre. Y un equipo muy aguerrido, como lo viste hoy, íbamos perdiendo por un carreraje alto y bueno, el equipo nunca ha sido por vencido y nada, muy contento de pertenecer a esta organización. Nada, la verdad, muy agradecido siempre con ellos, siempre me han apoyado, me han arropado como en casa, ¿no? Y la verdad que falta muy poco. Aquí los esperamos ahora en estos juegos de preparación y una buena temporada esperemos para poderles brindar un campeonato.